Hola amigas, amigos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la señal de Tele Ciudadana. Es que en estos momentos queremos que usted sea testigo de lo que está ocurriendo en Cartagena de India. Como ustedes recordarán, ayer el presidente de la República viajó a esa ciudad del Caribe colombiano para participar de la cumbre iberoamericana, la vigésima quinta cumbre iberoamericana. Y estamos pendientes de que llegue el presidente de la República. En las imágenes podemos advertir la llegada de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a la sede donde se cumplirá esta vigésima quinta cumbre iberoamericana, que tiene como tema educación, juventud y emprendimiento, con el objetivo de reconocer los derechos de los jóvenes y promover políticas públicas en su beneficio. Ahí están las imágenes de lo que ocurre al momento, el ingreso de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a la sede donde se desarrollará la cumbre iberoamericana. En este encuentro participan representantes de 22 países de América y también participantes de Europa, pero de lo que tiene que ver con países de habla hispana y portuguesa. La cumbre iberoamericana es la máxima instancia de toma de decisiones de la conferencia iberoamericana, constituida, como decíamos, por los jefes de Estado y de gobierno de los 22 países iberoamericanos. Bajo el lema Educación, Juventud y Emprendimiento, se desarrolla esta cumbre que inició la noche de ayer. En la tarde fuimos también testigos del desplazamiento del presidente de la República, Rafael Correa, hacia ese lugar. Fue acompañado del canciller de la República, Guillaume Long. En las imágenes continúan llegando por la alfombra roja los representantes de los diferentes países que hoy se dan cita en esta importante cumbre. Esta cumbre, por cierto, se realiza desde 1991 y es organizada por la Secretaría Protémpore, ejercida por el país anfitrión de la cumbre y de la mano con la Secretaría General Iberoamericana. La conferencia iberoamericana es un mecanismo para la promoción del diálogo político y la cooperación interregional entre los países de América Latina y los países ibéricos, España y Portugal. La conferencia iberoamericana cuenta con 22 programas, 3 iniciativas y 4 proyectos adscritos y actualmente activos de cooperación. Este año la cumbre iberoamericana se celebra bajo el lema Educación, Juventud y Emprendimiento y tiene como objetivo reconocer los derechos de los jóvenes y promover políticas públicas para esta parte de la sociedad. Se prevé que también se aborde la situación que hoy mismo se vive en Venezuela. Se conoce que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, también va a participar de la cumbre para dar a conocer los detalles de lo que está ocurriendo en su país que, según se ha señalado, en las últimas horas vive intensas jornadas conflictivas. Ese sería otro de los temas que se trataría en esta vigésima quinta cumbre. Seguimos esperando la llegada del presidente de la República, pero mientras tanto se acercan ya otras autoridades que participarán de la vigésima cumbre iberoamericana. En Colombia, por segunda vez, es el país anfitrión del evento. Ejerce la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia Iberoamericana desde el año 2014 y se estima que al finalizar esta cita se traslade la Secretaría a otro de los países miembros. También anoche hubo un evento en el que se habló de economía. Este es el ingreso del primer ministro de Andorra que acaba de llegar y es recibido por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Ellos están llegando uno a uno hasta la sede donde se cumplirá esta cumbre que, insistimos, tiene el lema Educación, Juventud y Emprendimiento y tiene el objetivo de promover políticas públicas en beneficio de este sector de la ciudad. Colombia, como Secretaría Pro Témpore de la Conferencia Iberoamericana, definió la temática de trascendental importancia para el desarrollo de la sociedad, la juventud, el emprendimiento y la educación, por considerar que estos tres ejes se encuentran los principales desafíos y las más grandes oportunidades para el futuro de nuestra región iberoamericana. La educación ha sido en siete ocasiones temática de la cumbre. La juventud lo ha sido solo por una vez en el 2008 y el emprendimiento es por primera vez que se le coloca como tema de la cumbre. En la XXV Cumbre Iberoamericana se adoptarán los siguientes documentos. La Declaración de Cartagena, también el Programa de Acción de Cartagena, el Pacto Iberoamericano de Juventud, la Resolución de Cartagena sobre la Conferencia Iberoamericana y los comunicados especiales propuestos por los Estados miembros. Iberoamérica se encuentra ante la mayor generación joven y es por este motivo que se escogió el tema. La mayor generación joven. Ahí llegó el presidente de la República, Rafael Correa, hace su entrada a la sede donde se cumplirá la cumbre iberoamericana. Justamente estábamos esperando la llegada del presidente de la República que a lo largo de todo este día participará del evento. Más tarde también escucharemos las declaraciones que dé el presidente de la República en esta transmisión de tele ciudadana. Al momento se integra el presidente de la República a la cumbre iberoamericana. Anoche ya se conoce que participó en un encuentro y en una cena de jefes de Estado que fue parte de esta importante cita, la vigésima quinta cumbre iberoamericana que se desarrolla en Cartagena de Indias, Colombia. Por segunda ocasión, Colombia acoge la cumbre iberoamericana, un encuentro de presidentes y representantes de 22 países y que en esta ocasión tratarán y reflexionarán, analizarán los temas que tienen que ver con la juventud, la educación y el emprendimiento. Ahí le recibe el presidente colombiano Juan Manuel Santos al presidente de la República, Rafael Correa, cuando hace ingreso a este lugar de la sede. Les vemos que con bastante ánimo se saludan, conversan, hacen algún tema que les causó gracia y ahora se toman, al parecer, una foto. Continúan llegando otras autoridades a la sede de la cumbre atravesando la alfombra roja. Nosotros aquí en Tele Ciudadana en horas de la tarde continuaremos presentando lo que ocurra en la cumbre, las declaraciones y reflexiones del presidente de la República, Rafael Correa, alrededor del tema que hoy les ocupa. Desde 1991 a la fecha se han realizado 24 cumbres iberoamericanas. La más reciente tuvo lugar en Veracruz, México, los días 8 y 9 de diciembre del 2014, bajo el lema Iberoamérica en el siglo XXI, Educación, Innovación y Cultura. Esta vez es Educación, Juventud y Emprendimiento, el tema que será analizado, reflexionado, debatido por los jefes de Estado de 22 países, tanto de América como de Europa, pero los que son de habla hispana y portuguesa. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, es quien recibe en la puerta de este recinto a los diferentes representantes. Ahí llega el representante de Cuba, también está llegando a esta cita, atravesando la alfombra roja, ya se acerca a donde se encuentra el presidente colombiano. Se suma también a este encuentro importantísimo, el vigésimo quinto encuentro, la cumbre iberoamericana que se desarrolla en Cartagena, Colombia. Esta bellísima ciudad del Caribe colombiano. Las imágenes y los medios de comunicación siguen paso a paso y nosotros también, gracias a la señal que nos llega directamente, vía satélite, desde Cartagena y que nos entrega nuestro equipo desplazado hasta este lugar. Ahí recibe el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, al representante de Cuba, que ya se suma a esta cita. También hace su ingreso por la alfombra roja. Continúan llegando los diferentes presidentes y representantes a esta cumbre iberoamericana. Y aquí, en vivo, usted lo ve a través de la señal de Tele Ciudadana. A lo largo de este día, tendrán diferentes actividades. El presidente de la República, por cierto, también aprovechará para tener entrevistas con varios medios de comunicación. Ahí está Danilo Medina, que está llegando en estos momentos al recinto donde se desarrolla la cumbre, se desarrollará la cumbre iberoamericana. Esta es la máxima instancia de toma de decisiones de la conferencia iberoamericana. Está constituida por los jefes de Estado y de gobierno de 22 países iberoamericanos, todos ellos de habla hispana y portuguesa. Ahí están las imágenes de lo que ocurre en estos momentos en Cartagena de Indias. La conferencia iberoamericana, decíamos, es un mecanismo para la promoción del diálogo político, de la cooperación interregional entre los países de América Latina y países ibéricos como Andorra, España y Portugal, todos ellos de habla hispana y portuguesa. La conferencia iberoamericana cuenta con 22 programas, 3 iniciativas, 4 proyectos adscritos y actualmente activos de cooperación. Se conocen que además de estos temas que tienen que ver con educación, juventud y emprendimiento, el presidente venezolano Nicolás Maduro dará a conocer lo que está ocurriendo ahora mismo en su país, Venezuela. La XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno tiene lugar desde ayer y hasta hoy, a lo largo de todo este día en Cartagena de Indias. Según la agenda, se conoce que el presidente de la República retornará al Ecuador en horas de la noche. Le vimos hace pocos minutos que él llegó ya al recinto donde se desarrolla la Cumbre Iberoamericana. Continúan llegando los presidentes de la región a sumarse a esta cita y son recibidos en la puerta por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Ahí continúa llegando, es Felipe, ¿no? Felipe de Borbón acaba de llegar, por cierto, muy alto. Yo recuerdo alguna vez que estuvo Felipe acá en el Ecuador y tuvimos que hacer la cobertura. Es un hombre bastante alto, impresionante. Y ahí está llegando él a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado que se desarrolla en Cartagena. De Indias en Colombia, el presidente de la República de ese país está recibiéndoles. En la XXV Cumbre Iberoamericana se adoptarán los siguientes documentos. La declaración de Cartagena, el programa de acción de Cartagena, el pacto iberoamericano de juventud, la resolución de Cartagena sobre la conferencia iberoamericana y los comunicados especiales propuestos por los estados miembros. Si no me falla la vista, es el presidente de México, ¿verdad? El presidente de México, Peña Nieto, está llegando, sí, está llegando junto a su esposa Enrique Peña Nieto, presidente de México, está ahora mismo llegando a la sede de esta Cumbre Iberoamericana. Iberoamérica se encuentra ante la mayor generación joven de toda la historia demográfica. Una de cada cuatro personas se encuentra entre los 15 y 29 años, según los datos que tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo. Y ante la generación más y mejor preparada para aportar al desarrollo dado, que es la que ha tenido más acceso a la educación y está más preparada para lidiar con las tecnologías de la información y de la comunicación. En comparación con generaciones anteriores, los jóvenes de hoy tienen más acceso a educación, pero menos acceso a empleo, más acceso a información, pero menos acceso al poder y más expectativas de autonomía, pero menos posibilidades de materializarla. Es por ello que el tema de la juventud se abordará a profundidad a lo largo de este día. América Latina se ha constituido en una región emprendedora, ocupando el segundo puesto en cantidad de emprendimientos liderados por jóvenes a nivel mundial. Seguimos aquí en la llegada de los diferentes presidentes, jefes de Estado a la sede donde se desarrolla la cumbre iberoamericana. Qué linda esa toma que nos acaban de entregar una maravilla. Ese Caribe colombiano-cartagena de India se muestra en todo su esplendor. Frente a la amplia población de jóvenes en Iberoamérica y ante los desafíos que ésta enfrenta, nuestra contribución como gobierno, señala el documento que tengo en mis manos, será abrir caminos y facilitar las herramientas para que los jóvenes iberoamericanos gocen de oportunidades concretas de participación y crecimiento, lo que contribuirá a la construcción de sociedades más justas. Así señala un documento que tengo aquí en mis manos y que establece algunos de los temas y objetivos que serán abordados a lo largo de esta cita a la cumbre iberoamericana que se está desarrollando desde anoche y que hoy cumplirá con todas las declaraciones, análisis y reflexión de los 22 jefes de Estado que allí se encuentran. Tenemos conocimiento además que el presidente de la República, Rafael Correa, además de participar en la cumbre, ofrecerá algunas entrevistas a medios de comunicación y en horas de la noche regresará al Ecuador. Ahí están las imágenes, el ingreso hacia la sede donde se desarrolla la cumbre iberoamericana, continúan llegando los representantes y son todos recibidos por el anfitrión, el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Los gobiernos de Iberoamérica enfrentan desafíos importantes, señala este documento, que afectan a las juventudes de Iberoamérica relacionadas con la necesidad de erradicar la pobreza, facilitar la movilidad social ascendente, lograr educación de calidad y pertinencia, generar oportunidades laborales, fomentar el emprendimiento y la innovación, construir sociedades inclusivas. Son algunos de los temas que deben resolver nuestros países y para ello hoy se dan cita a los jefes de Estado en Cartagena para analizarlo en lo que es la vigésima quinta cumbre iberoamericana de jefes de Estado. Continúan llegando las autoridades. Está Susana Malcorra, canciller de Argentina, es quien ahora mismo hace el ingreso a este recinto, atravesando la alfombra roja, luego de lo cual será recibida por el anfitrión, el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Colombia impulsó el desarrollo de un amplio proceso participativo que ha involucrado a los jóvenes, a los gobiernos y al sector privado y es por ello que ahora convoca a los jefes de Estado para analizar este tema y por ello es que surgen los insumos para este documento que será firmado hoy luego del análisis de los jefes de Estado. Por cierto, a lo largo de estos días previos, los cancilleres de los países estuvieron analizando y sus delegaciones estuvieron analizando el documento toda vez que es hoy que los jefes de Estado lo revisan y lo confirman una vez que ya lo hayan revisado, analizado y discutido los cancilleres de cada uno de los países, como comprenderán, qué linda esa toma, no me canso de decirlo, es realmente hermosa. Con esa imagen maravillosa de Cartagena de Indias nos vamos a despedir porque nos vamos a enlazar con el enlace ciudadano de todos los sábados, pero le invitamos a que se quede en el enlace y posteriormente a que siga con nosotros, pues tendremos más detalles de lo que ocurre en la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado que se desarrolla en esa bellísima ciudad del Caribe colombiano. Muchísimas gracias por habernos acompañado, quédese en nuestra señal. Muy buenos días. Teleciudadana presentó XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno